Durante el duelo a mitad de semana del municipal de Pérez Celedón frente al Cartaginés llamó la atención observar al alcalde electo generaleño Jeffrey Montoya, quien asistió a apoyar a los guerreros del sur, pero dice que no solo apoya a los generaleños que están en primera división, pues se declara un amante del deporte y dice que apoya y desea el bien para todos los demás representantes del deporte cantonal. Yo soy socio alrededor de hace unos 10, 11 años del municipal Pérez Celedón, al igual que los hoy de las Pumas Generaleña, al igual que apoyo también a los equipos de primera división de futsal, a las muchachas también, yo creo que ante todo y sin ninguna preferencia, yo creo que el apoyo y ahora que vamos a asumir la municipalidad, lo he conversado con muchos de estos equipos de que debiera existir un contacto directo por parte de la municipalidad, hasta pensar en patrocinios por parte de la municipalidad y disponer al máximo de lo que son las instalaciones municipales, para nuestro cantón toda representación de índole deportiva nos pone en el juego nacional y yo creo que esto es un punto importante que tenemos que apoyar, yo creo que las condiciones en que estaba nuestro equipo en el torneo anterior Pérez Celedón nos hacían preocupar mucho, así como también nos va mucha esperanza de que Aspona ya tiene prácticamente un pie en primera división nuevamente. Hablando sobre temas deportivos, el alcalde electo manifestó su interés por mejorar el deporte del cantón, para él el principal reto será retomar la senda del diálogo entre la municipalidad y el comité cantonal de deportes, pues afirma que ha habido un divorcio entre ambas partes en las últimas administraciones, una vez retomado el diálogo lo principal será traer de vuelta los Juegos Deportivos Nacionales al cantón generaleño. Nosotros hablamos mucho el tema a nivel deportivo, a nivel del comité cantonal de deportes, yo sé que hay todo un reto porque en las alcaldías anteriores no ha habido la mejor relación entre el comité cantonal, entre la administración del comité cantonal, pero es un reto que asumo, tengo muy buena relación, sea con el comité que actualmente está o el que vaya a asumir, porque sabemos que eso está en un punto de veremos, pero de igual forma he tenido mucha comunicación también con el administrador actual, con el cual tenemos muy buena relación, nos queremos proponer por un tema cantón, por un tema orgullo, traer Juegos Deportivos Nacionales al cantón, que hace prácticamente del año 92, 93, no tenemos en el cantón y es uno de los puntos fuertes. Montoya afirma que la infraestructura del pueblo es más que apta para albergar este evento nacional, pero que se debe hacer un esfuerzo político para que el deseo se haga una realidad, y que durante sus cuatro años de gestión trabajará fuerte para cumplir ese objetivo, que llevan más de 20 años esperando los amantes del deporte del pueblo del sur. La infraestructura está, y la ganancia de Juegos Deportivos Nacionales es las mejoras, las remodelaciones sobre esa infraestructura, y por qué no, si se dan las condiciones, lograr infraestructura nueva, que quizás eso es lo que muchos cantones, cada vez que logran Juegos Deportivos Nacionales, eso es lo que permite tener a nivel de inversión, por supuesto que realzar el talento cantonal y todo, pero ante todo el tema de inversión, pero tiene que haber mucha disposición, mucha colaboración, y a final de cuentas, a final de cuentas, y en eso no debemos esconderlo, no debe haber ningún secreto en ese aspecto, de que los Juegos Deportivos Nacionales es un aspecto político, es un tema político, y se tiene que negociar muy bien allá arriba con las instalaciones, con las organizaciones, con las instituciones que correspondan. Ya en una ocasión tuvimos el esfuerzo, estábamos incluidos dentro del sur, junto con el sur para poder organizar, y lamentablemente a última hora nos sacan. El alcalde electo asumirá funciones en el mes de mayo, en esa fecha iniciará su gran reto, el de devolverle al cantón de Pérez Celedón la organización de los Juegos Deportivos Nacionales.